Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy les cuento que me voy a arreglar el cabello y toda la cosa utilizando extensiones. Yo hace tiempo que quería unas extensiones que fueran largas, largas. Así que pedí unas de Google Hair de 24 de largo. Creo que son las más largas que tengo. Todas las que tengo son de 20 o de 22. Y quería, de verdad, un poco más largas para cuando me ondulara el cabello y todo eso se viera espectacular. Las que me siguen hace tiempo saben y las que me han escrito que les recomiendo unas extensiones de todas las que he probado en mi canal. Últimamente siempre me voy por las de Google Hair. ¿Por qué? Porque el pelo se parece mucho al mío. Es bastante bonito, suave. La verdad es que yo le doy caliente, plancha de todo y el cabello sigue intacto. Y ya tengo tiempo usándolo. Estoy usando esas extensiones desde el primer video que hice de esta marca. Así que bueno, son las únicas que estoy utilizando ahora mismo. Dicho eso, les muestro cómo vino el paquetito. Google Hair está ahora en Amazon. Así que es una ventaja que tienen. Por si no quieren pedir directamente en la página web, pues tienen la opción de pedir en Amazon. Y otra cosa es que hay un montón de colores. Yo hasta ahora no he tenido que pintarlas nunca porque siempre consigo mi color exacto. Así tengas highlights, así tengas el baleage, un hombre en el pelo. Siempre puedes conseguir algo que haga match con tu cabello. Lo cual a mí me encanta porque yo, la verdad, pasaba mucha lucha teniendo que poner el cabello similar al mío. Así que ya no tengo que luchar con eso. Es otra ventaja. Yo les muestro, como les dije, cómo viene el paquete. En la descripción les voy a dejar toda la información de este cabello. Y también les voy a dejar un cupón de descuento. Por si quieren probarla en cualquier momento. No tiene que ser ahora. Lo guardan por ahí para un futuro. Vienen directamente de Amazon y las extensiones vinieron así con el nombre de la marca, Gugu Hair. Y por acá trae el sello de ellos también que dice la marca. Por acá, en la parte de atrás te dice cómo cuidarlas, lo cual es muy importante. Aunque yo siempre digo, lo más importante para cuidarlas es menos calor posible. Y si puedes dejarlas secar al aire, pues mil veces mejor. Yo tengo extensiones de años dejándolas secar al aire. La cajita es bien ligerita, no pesa para temas de envío y todo eso. Yo pedí este de acá. Vinieron con unas pestañitas. Están bien bonitas y se ven como bien naturales. Así como me gustan, que no sean exageradas. Luego trae también una pinza. Yo les he sacado bastante provecho a estas pinzas, sobre todo para eso mismo. Para ponerme las extensiones. Luego trae las extensiones con una descripción en la parte de arriba de lo que viene. Dos clips de repuesto, aunque les confieso que no se me ha roto ningún clip de esta marca de extensiones. Nunca. Así que tengo todos los clips de repuesto por ahí. Parece que los clips son buenos, porque tengo otras que se me han roto los clips. Pero esos no. Y tú los abres, los cierras todo el tiempo y créeme que algunos se rompen en algún momento. Y esos están súper bien. Trae también un manual que te indica básicamente todas las cosas que tú puedes hacer con tus extensiones. Pero básicamente esto viene siendo un resumen sobre el cuidado y las cositas que trae dentro. Cómo colocártelas, cómo ondularlas. Puedes darle calor. Son extensiones de cabello humano. Siempre me preguntan, ¿son humanas? Sí, yo no uso extensiones y no son de cabello humano. Acá en el sellito que trae me dice sobre las extensiones, las que yo pedí. Yo pedí el color 4A de 24 y tiene 120 gramos. Es el peso. Hay algo que yo siempre les he dicho y se los voy a recalcar hoy. Si las extensiones son más largas, va a traer menos pelo así cuando la agarras. Pero si son más cortas, obviamente va a tener más pelo cuando las agarras porque es el mismo peso. Si esto tiene 120 gramos, para que unas que son cortas puedan tener 120 gramos, va a tener más pelo aquí. O sea, va a ser más cantidad de pelo. Básicamente por eso, usualmente, si no es para rellenar, a veces toca pedir más de un paquete. Es por eso, cuando son largas. Dicho eso, miren el pelo, qué bonito. Es un pelo súper finito, súper, súper finita la hebra. Y a mí me encanta porque eso hace que el pelo se vea tan natural y que se parezca tanto al mío. Miren el color. Lo que les comentaba sobre el match. O sea, esto es exactísimamente mi color. Así que ya saben que el color que tengo en la cabeza básicamente viene siendo un 4, que es este marrón de acá. Está precioso, el pelo está precioso. Miren ese movimiento. Miren las puntas. Por eso me encantan las extensiones de ellos. Porque las puntas no vienen vacías, vienen bastante llenitas. El movimiento del cabello me encanta. El peso del cabello me fascina. Así que ahora, dicho eso, vamos a ponernos este cabello. Vienen 7 piezas. Casi siempre ese número es así, 7 piezas. O sea, trae 2 clips de 1, trae 2 clips, o sea, 2 piezas de 2 clips, trae 2 piezas que son de 3 clips. Y luego trae una última que es de 4 clips. Voy a tratar de mostrarles cómo yo me las coloco súper rápido. Básicamente, yo cuando quiero que me duren me hago la trencita. Vayan a ver un video que hay aquí en el canal de cómo ponerte las extensiones para que te duren hasta una semana. Entonces yo hago así, me las pongo con unas trencitas en la raíz. Ya saben que de eso hay video. Pero en el día de hoy, como es solamente por el día de hoy y me las voy a quitar para, o sea, cuando me vaya a dormir, pues simplemente me las voy a poner de la manera que lo hago siempre, que es abriendo aquí. Yo lo hago con los dedos. Pueden ayudarse de un peine, pero ya estoy acostumbrada, lo hago con los dedos. Voy a utilizar la pinza que trae y a mí me gusta poner abajo la de 4, siempre primero. Como estos clips agarran bien, no voy a necesitar como de hacer muchas cosas, o sea, ellos quedan bien ajustaditos. Es que el color está idéntico. Para la segunda sección voy a poner aquí las dos piezas de 3. Yo lo que hago para tener el medio es que yo cojo los dos clips que se van a juntar atrás y los coloco en el medio. Es como para que me queden parejos, un truquito. Ok, ya que los tengo en medio, ahí voy hacia adelante y así las dos me quedan bien y no me queda una más adelante y una más atrás. Yo cojo el cabello siempre, miren, lo agarro y ahí meto el clip para cerrarlo y me aseguro así que quede bien ajustadita y segura. Alguien me preguntó en un video que cómo se abren los clips. Es súper fácil, lo doblas y se abre. Lo doblas al contrario y queda cerrado. Y esta gomita que tiene ahí protege el cabello, como cuando se queda pisado ahí, no parte el cabello. Otra cosa es que yo recomiendo mucho este tipo de clips. Ojo con eso, porque hay unos que no hacen esta vuelta, sino que son el palito. Como si fuera un pasador, terminan aquí las puntas. Esos me parten el pelo, estos no. Ahora me quedan dos de dos clips y dos de una. Yo lo que hago es repartirlo en esta parte, porque si no lo repartes acá, entonces se nota como el pelo más corto. Y ahí está, me quedan las de un clip por acá, que voy a ver cómo las distribuyo. Pero eso depende ya, si quiero que por ejemplo me quede, me salgan por aquí algunas, lo puedo poner ahí o aquí. Lo voy a hacer hoy, para que el pelo de la parte de adelante baje un poquito más largo. Ahí está, se ve súper natural, o sea demasiado natural, me encanta. Y entonces el cabello se siente así como el mío, como ligero, o sea como un cabello. Mi cabello no tiene como mucho peso, así mismo se siente este cabello, como que se mezcla perfecto con el mío. Y me gusta que en la raíz no molesta, también es porque no es tanta cantidad de cabello. Como es largo, pero no es tanta cantidad, no tengo dos paquetes, pues aquí no me molesta y como que no lo siento tirándome del pelo por peso ni nada de eso. Miren el largo, lo tengo por acá, está súper lindo. Miren el pelo, está demasiado, demasiado bonito. Me encanta. Así se ve como la cantidad, o sea, larguísimo. Me da súper, súper el espalda, o sea, bien abajo me refiero. Y así se ve en la parte de atrás. Ahora les cuento que vamos a ondular todo este pelo hermoso, o sea, estoy enamorada. Está tan suave. Vamos a hacer esto en cámara rápida. Voy a utilizar este spray de Chi. Yo me voy a poner en todo el cabello. Me voy a ondular con el Dyson. Y ya saben que con el Dyson me quedan unas ondas como más sueltas y me gusta. Pero sí debo ponerme como que bastante spray. Así que voy a eso y me voy a ondular. Y bueno, ahí están las ondas de este lado. Como pueden ver son ondas un poquito más relajadas. Pero ahí está como la diferencia entre ondularlo y dejarlo lacio. Yo las quería más largas justamente porque cuando las ondulabas se subían demasiado. Y quería que quedaran así como más sueltas. Y que después de onduladas también se vieran todavía súper largas. Así que bueno, fuera de cámara voy a ondular este lado de acá. Pero quería que vieran como el contraste. Y ya luego regreso. Y bueno, así se ve ahora el cabello ondulado. Se ve espectacular. Dios mío, muero. Qué belleza. Vamos a despeinar un poquito. Saben que siempre me las hago y me despeino un poquito. Yo no despeino tanto porque las ondas bajan solas. Entonces no me gusta despeinarlas tanto porque igual van a bajar. No tiene sentido despeinarlas. Ay, qué belleza. Dios mío, me muero. O sea, qué pelo más hermoso. O sea, es que hay cosas que hablan por sí solas. O sea, este pelo habla por sí solo. Es demasiado, demasiado bonito. Y es tan, tan, o sea, tan suave. Que me encanta. Voy a despeinar aquí menos porque... Estas me quedaron más marcadas porque las dejé como menos tiempo. Entonces algunas quedaron como más marcadas que otras. Pero me encantan porque se ve un volumen muy bonito aquí de este lado. A mí me gusta mucho tener extensiones. Yo pienso que es como un básico. Porque hay momentos en que te quieres arreglar el cabello y te saca mucho de apuro. Ponerte extensiones y darle volumen al pelo. Es como que resuelve. Parece que te hiciste el pelo todo profesional. Miren esto. Ni siquiera yo le cortaría nada porque las puntas se ven bonitas. Se ve un pelo precioso, precioso. Así se ve hacia atrás el cabello. Está demasiado, demasiado bonito. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué tal les parece. Si les ha gustado el resultado. Creo que tengo un cabello todo de sirena, ondas de sirena. Súper lindo. A mí en lo personal me gustó. Sobre todo porque hace mucho que quería un cabello así, de este largo. Pero bueno, hermosas. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerden que en la descripción les estoy dejando el enlace de las extensiones. Y que están ya disponibles. En Amazon también les estoy dejando un cupón de descuento para que si las quieren comprar. O si tienen en plan en algún momento hacerlo. Pues se ahorren uno que otro peso en su compra. Recuerda que en la descripción está todo anotado. El largo, el color, absolutamente todos los detalles de Google Hair. Recuerda como siempre regalarme ese hito arriba. Comparte este video. Suscríbete al canal si eres nuevo. Y aún no te suscribes. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao.